Caso cerrado Bueno amigos, estamos de regreso listos para el próximo caso del día de hoy con la cita del dramaturgo español Jacinto Benavente. Dice, Bienaventurados nuestros imitadores, porque de ellos serán todos nuestros defectos. Está bien, perfecto. ¿Qué pasa en los litigantes? ¿Ese enfermo es loco que alguien te robe tus senos para tomar tu identidad? ¿Quién no quiere unos senos grandes? A mí me llegó la oportunidad y yo la tomé y yo le saco provecho. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Braida. Sí, señor. ¿Estás demandando a Braida? Imagínese eso, doctora. Sí, yo soy Braida de pila. Ahora tú me explicas quién es Braida, por qué la demandas y lo que le pides para resolver este caso. Sí, señora. Ok. Bueno, yo demando a esta mujer descarada porque ella no es ninguna Braida. Me robó el nombre y no solo eso, doctora, tiene mis implantes. Me robó los senos y la cola que yo tenía dentro de mí. Yo no le he robado nada. Es una loca. Así de loca está esa señora. No, no, pero espérate. ¿Pero tú la conoces de antes a ella? Sí, señora. Venga, le explico qué pasó. A ver, a ver. A ver, yo soy cantante, ok, en Colombia. Me fui para México porque quería experimentar cómo vivía fuera del país. Llego a México, claro, yo no conozco a nadie. Ella se apareció en mi vida. Empezamos a trabajar juntas. Ella me empezó, sí, nos empezó a ir muy bien. Me empezó a abrir caminos. Empecé a cantar en palenques. O sea, que ella era como tu manager. Era como mi manager. Todo era 50-50, doctora. Nos iba muy bien. Tú sabes, cuando todo está feliz, porque todo nos está yendo súper bien. Después decidimos, nos fuimos para Texas. Hubo un concurso de mis senos y mis cola. El cual yo gané. Yo lo gané, doctora. Ok, el esfuerzo que tuve, el entrenamiento que tuve, lo que tuve que comer, todo esto. Bueno, gané el concurso. Después de que ganó el concurso, nos empieza a ir mejor. Eso fue un boom. Eso fue en Texas un boom. Eso donde tú entrabas, en cosas texanas, estaba yo ahí. Todo el mundo pedía artógrafos. Se hizo una página de fan tremenda. Bueno, la cosa estaba formidable. Trabajó por todo lado. Ella feliz y encantada de la vida, porque claro, estaba llevando el 50-50. Yo no tenía problema, porque una mano lava la otra. Así. Porque yo sé del cerebro. Bueno, en fin, doctora, después de que todo esto, que todas estamos tan felices, no solo esto, que tengo, Dios mío, una rabia, doctora, porque no solo esto, esta mujer se prostituye. No solo me ha dado una entidad, sino que me tiene por el piso. Pero, 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 pero. Porque es una persona que no, no se desbloquea. Pero, ¿cómo te sacaste los implantes? ¿Por qué te sacaste? Ok, doctora, venga, le cuento por qué me saqué mis implantes. Yo tuve un accidente, tristemente, en cual yo quedé muy mal de mi espina dorsal. Entonces, claro, como el peso, me dolía más la espalda. Entonces, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Braida, ¿qué pena contigo? Yo necesito que tú te puedas retirar estos implantes, porque no vas a poder funcionar con este dolor. Ajá. Y bueno, primero la saludo ante todo, doctora. Dije, listo, con mi sacrificio, dije, bueno, me voy a quitar esto. Me los quité, los moví. Duré tres meses viviendo con ella, porque estábamos viviendo juntas. Era como mi hermana, doctora. Me voy yo para Colombia. Yo dejo todo, porque mi mente está en recuperarme. Bueno, llego a Colombia, me están cuidando, cuando pum, de repente, pum, una llamada, dos meses después. ¿Sabes qué? Yo necesito saber qué hago con tus cosas. Y le digo, mira, nena, si me puedes hacer el favor, me las envías. Y así, pero recibo mis cosas. Cuando ella, no, yo no tengo dinero, yo no te puedo enviar nada, quedamos con eso. Y le dije, bueno, si quieres cosas, si no puedes hacer esas cuatro cosas, cuídalas, bótelas. ¿Qué más yo le decía, doctora? Claro. Pero nunca me imaginé yo que esta mujer fuera tan enferma y fuera a hacer todo lo que ha hecho conmigo. Enferma tú, mi amor, envidiosa. Doctora, ¿tienes envidia? Después yo llego de nuevo y empiezo a, bueno, voy a recuperar lo mío por lo que he trabajado toda la vida, porque esto me ha costado a mí desde pequeña. Y entonces, doctora, llego a Texas cuando no me salí al trabajo y me llamó un tipo y otro y otro y que quería mis servicios y que quería que yo les fuera a hacer compañía. Y yo, pero usted, ¿qué está hablando? ¿Cómo así? Pero si tú tienes una página web, ¿no la has visto? ¿Cómo así? Doctora, ¿qué? Tomo agua. Tome, tome agua. Tome agua. No, pero que esto no es de risa, doctora. No, no, no. Cuando yo voy y veo semejante cosa, Padre Celestial, que solo una loca como a ella, se le ocurre, doctora, yo quiero, por favor, que usted vea esa evidencia y vea lo que está loca, está haciendo en mi nombre. Tú eres una envidiosa, lo que pasa. Ok, entonces, entre las cosas, espérate un momentito, entre las pertenencias aquellas que tú le habías dicho que desechara, estaban tus implantes de cola y... Que eso no era cualquier cosa, eso lo mandé yo a hacer de París, doctora, porque los míos nunca han sido de morbosidad ni de grosera. Entonces, yo no quería que esto, yo bailaba, yo no quería que esto se moviera de lado a lado como una gelatina, lógico, entonces yo quise algo que fuera, que me quedara bien. Entonces, fueron hechas en París y fueron algo para mí. Claro, eso me dio a mí el éxito y yo dije, yo voy a guardar esto, pero nunca me pensé en mi vida. Ok, ahora, ponga, señor director, lo de la página de web. Braida, si quieres hacer tuyas las... de Braida... ¿Mi fotos? ...y hacer el amor, llámame, soy tu reina Braida, la que canta, baila y te hace el amor. ¿Qué tal eso? Doctora, por Dios, es una prostituta y me tiene a mí mi nombra por el piso, doctora. Yo soy una dama de compañía, corrección. ¿Qué tal esto? Doctora, por favor, le voy a romper la cabeza a esa vieja. Es que es como que usa fotos como imitando tu imagen. Claro, es que es mi imagen, doctora, imagínate. O sea, esto es como un uso inapropiado de tu imagen. De todo, de todo, doctora. Es casi un robo de identidad. No, para nada, yo no le robe nada. Es una loca, doctora, porque... Yo no le robé nada. ...y cola, mis senos, eso... ¿Quién es mío? ¿Eres envidiosa? No, de todo lo que me conocieron, de todo eso, abría puertas, doctora, donde yo llegaba, me hacían fila, querían autógrafo, querían firmar. Entonces, ¿cuánto tú le... ¿Qué le estás pidiendo? Ah, ¿qué? ¿Por daños y perjuicios? Yo quiero 300 mil dólares. ¿300 mil dólares? Señora, ella se está haciendo ahorita millonaria. Como es una pobre que no tiene dinero, ahora creo que... Con mi imagen, doctora, porque mi imagen y yo la vengo trabajando, está loca. Ya lo entendí. Ok, ¿cómo respondes? Yo soy inocente, yo... Yo no le he robado nada a esta tipa. Doctora. Lo que yo le pido, doctora, que me quite esta bruja de mi camino, que es como una nube negra que me está queriendo apagar mi imagen. Claro. O sea, yo no tengo envidia que a este testorito no le sacó provecho. No, pero ¿qué tal eso? Mira, yo no le robé nada a ella. Explícame esto. ¿Tú te pusiste los implantes de ella? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dijo que los votara. Doctora. Cuando... Ella se le olvidó un detalle. Se le olvidó decirle que cuando tuvo el accidente, yo la mantuve, por tres meses y no pagó renta. En un condominio que vivíamos... Nosotros teníamos... Vivíamos en un condominio. Pero ¿quién compró los implantes? Las dos. Porque teníamos una cuenta de business que teníamos y ahí poníamos todo y los despensos se gastaban y se dividían. Doctora. Yo fui la de la idea de ponerme estas bellezas. Una loca. Una loca, doctora, por favor. Fue... Yo... Esta mujer no era nadie. No, doctora. Era una... Capesina. Capesina. Sí, exacto. Claro, sí, claro. Ni sabía cantar. Sí, claro. Ah, no. A la que no. Que sabía cantar. Yo fui la que dije, bueno, de repente la puedo pulir a esta ignorante. Pobre mujer, Dios mío. Soy inteligente. ¿Cómo no? Por favor, si tú estás esperando que yo quisiera que una doctora la viera. Cállate, por favor. Espero de un momento. Yo, la inteligencia, dije, bueno, de repente la puedo pulir. No está tan fea. Ajá. Bueno, yo conozco a mucha gente de la farándula. Yo la llevé, la presenté, la empecé a hacer advertising, propaganda, pues. Exacto. Y, bueno, empezaron la gente interesada. Ya después nos movimos para Texas. Y la puse en un concurso. Yo la puse. Porque, como siempre, esta no tenía ideas del concurso de la... O sea, que ella todo lo ha hecho por ti. Exacto. Según ella. Tú eres el cerebro atrás de todo. Sí. Claro. Ella es una campesina en Colombia. Si tú eres tan talentosa y eres tan buena y tienes tantos contactos, ¿por qué ahora estás en esta postura que es media... Bueno, pues, es media deslizante, parece media prostitución? Para nada, doctora. Yo soy dama de compañía. Pero lo único que hago, doy cariño, amor. Sí, ¿qué tal eso? Yo desde chiquita yo he sido muy cariñosa. Pero aquí dice, haces el amor. No, doctora. ¿Qué tal eso, doctora? No, el amor y quien... Pero, doctora. ¿Cómo me haya creído mi doctora? Por Dios, eso... Espérate, espérate. ¿Quién le ha dicho que hacer el amor es tener sexo? El amor se le hace con la ropa, se le hace a cualquier persona. Cariñito, yo soy una persona de mi corazón y de corazón grande. Cállate, ¿a ti no te parece medio asquerosito usar implantes que ya ha tenido otra persona en su cuerpo? No, se me hacen... Yo te digo, aquí en Estados Unidos estoy segura que no hay médico que rehúsa implantes. Claro que no. No, por eso me fui a Tijuana. Sí. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! Porque yo soy inteligente. Sí, pero... ¿Cuánto pagaste por usar implantes usados? No, bueno, no pagué porque el doctor es mi amigo. ¡Claro! ¡Claro, hombre! Hicimos un negocio. ¡Descarada! ¡Ah! ¡Sucia! ¡Invidiosa! Hicimos un negocio y puede ser... tú sabes. ¿Y tu nombre es Braida o tú te cambiaste el nombre? Braida, yo me lo cambié legalmente. Doctora que está obsesionada conmigo. ¿Y cuál era tu nombre anterior? Catalina. ¿Y por qué te pusiste un nombre tan parecido al de ella? Porque a mí desde chiquita mi sueño era llamarme Braida. ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad! Y ahora, ¿por qué no? Estamos en un país libre. Llegó la oportunidad de yo cambiarme mi nombre y me lo cambié. Bueno, a mí me parece que, no sé, tú tomaste una propiedad que no era tuya. Y que ya había usado otro cuerpo humano. Y luego le estás dando un uso... No sé. No, yo estoy haciendo... Si algo les estoy levantando la autoestima a los caballeros. En la página web dice, te hago el amor, qué sé yo qué sé cuánto... Bueno, mi interpretación de hacer el amor es diferente que el de usted. Bueno, yo sé, pero hay una interpretación que todo el mundo tiene que no es la mía nada más. Doctora, y ese video, por Dios, ¿está decidida? No, no, el video es... Sí, es muy subjetivo. Totalmente subjetivo. Que hay quien tiene su punto de vista. Testigo de la demandada, por favor. Que hay quien tiene su punto de vista. Bueno. Sí, pero hay un punto de vista que es el correcto. Bueno, yo soy... Ok, habrá muchos puntos de vista, pero hay uno que es el correcto. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Sergio. Sergio. Y tú estás aquí apoyando a Braida. Sí, este, yo soy amigo de Braida. Tenemos, este, más de tres años de amistad. Hace un año, Braida me contactó de que necesitaba ayuda, que porque no podía pagar sus viles. Entonces, yo le comenté, ¿por qué no te vienes a mi compañía? Nosotros lo que hacemos, tenemos un servicio de escort. Este, y aceptó. Y al momento que se metió, este, su fama asaltó y empezó a ganar demasiado dinero que para mi compañía se ve bien. Ahora, esta tipa está acusando de que le está robando su imagen. Su imagen no tiene nada que ver con ella. Por Dios, es una loca. Le tiene celos, le tiene rabia. Me está hablando mi compañía, diciéndome que la quite, que la bote de mi compañía. ¿Y por qué? Me está haciendo dinero. Porque están usando mi cara, mi imagen, señor. No, no, no. Hombre, todo. Nadie quiere tu cara. Locos. Testigo de la demandante. Aquí cada cual con su interés personal no le importa lo que los demás hagan para conseguirlo. Por eso uno tiene que andar claro y defenderse ante todo. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Ángel. Ok. Estás aquí apoyando a la demandante. Claro. Yo soy amigo y soy socio de Braida. Nosotros juntos hicimos un grupo de música infantil. Por favor. Nosotros le cantamos a niños en las escuelas, carnavales, ferias, lugares donde las familias se congregan. Claro. Y nosotros vamos y tocamos música bonita. Claro. Música limpia. Y desde entonces de que esta prostituta empezó a imitar y a robarle la imagen. A destrozar la imagen puro y limpio que tenía Braida. Claro. Es un idiota lo que pasa. Me tienen envidia los dos porque no tienen ni en qué caerse muertos. No están teniendo pérdidas. Los han destrozado la vida de ella y mía y los sueños que nosotros teníamos. O sea que uno ganando dinero y el otro perdiendo dinero. Si hemos con ese ignorante, claro, ¿cuál es el sueño? ¿El sueño de qué? ¿De vender chalchichas o qué? Prefiero eso antes de protetuirme. Porque yo la hice. Por favor. Por favor. ¿Qué hacías? Eres una cantecina y sacaste bien. No sé de dónde sacaste al que te agarraba. No sé. Doctora Carolina Maldonado. Pura envidia, envidia. Doctora Geisha Menéndez, que pasen a la sala, por favor. Es una loca. Cabe notar que en este mundo loco que vivimos hay gente que compran implantes usados. Hay gente que lo compran como souvenirs. A ver, por ejemplo, aquí hay un tipo que compró los implantes de una actriz porno. Lucía la piedra. Como souvenir. Pero hay otros que lo compran para ponérselos. Doctora, eso en Estados Unidos no pasa. No, no, no. Nada más que rompe con todas las reglas de salud. Claro. O sea, el implante que estuvo en el cuerpo de otra persona. No se puede poner en otra persona. Porque pudiera transmitir bacterias, virus y demás cosas. Claro que se puede. Mire, doctora. Dios mío, si usted los mirara, doctora. Por favor, yo no tengo nada que mirar. Si usted mirara los senos tan bellos. ¿Se verá posible esto? Vaya, de verdad, mira a lo mejor. Ok, silencio. Normalmente este tipo de implante tiene un número de años que duran y que están de buena forma. Si son de salina duran menos. Si son de silicona, dependiendo de primera, segunda o tercera generación. Eso no es nada más que el implante tiene una duración, pero la enfermedad que se puede transmitir. Ningún médico aquí en Estados Unidos lo haría. Ahora, doctora, sabemos que aquí hay gente que hace todo tipo de locura. Porque aquí han arrestado 20 personas que inyectan cemento, esto, aquello. Y hay gente que se presta para que se lo hagan. Que es la peor parte. Que es la peor parte. Por Dios, si usted va a hacerse algún tipo de estética, vaya a un médico apropiado, correcto, certificado. Que tenga las calificaciones. Yo diría que fuera una tijuana para que no está tanto. Ok, perfecto. Para que complicarse la vida. Doctora, ¿hay algún síndrome de gente? En el mundo del entretenimiento yo me he dado cuenta que siempre hay alguien que trabaja con el talento. Y muchas veces termina como que esa persona empieza a creerse que es el talento. ¿Hay algo médicamente reconocido como esto? Realmente no, pero sí empieza a creerse. Puede ser llamado como, digamos, una obsesión. La persona empieza a idolatrar a esa otra por la que trabaja. Y no tan solo eso, eso yo creo que hasta lo vemos, doctora, cuando nos identificamos demasiado, digamos, con un equipo de deportes. Donde empezamos a sentirnos que somos parte de ese equipo y reaccionamos a las pérdidas o a las ganancias de los juegos como si fuéramos nosotros, personales. Entonces, sí es algo que hay veces se nos convierte en algo obsesivo cuando empezamos a querer ser o adaptarnos. Exacto, adaptar una imagen que no es la nuestra. Porque queremos convertirnos en esa persona. En esa persona. Es obvio que en este caso hay muchísimo de eso. Sí, doctora. Se cambió el nombre, le robó los implantes, se los encasquetó a ella. En vez de ser... Menos más que lo tenía marido, doctora, porque también... Porque al final no canta, sino se convirtió en dama de compañía. Correcto. O prostituta, ¿por qué? No, 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 prostituta no, prostituta no, perdóneme. Soy doctora. Prostituta no, yo soy cariñosa, soy una mujer con un corazón grande. Ay, señorita, no le hagan caso a la gente que habla tanto con su cerebro. Esto es prostitución y más nada que prostitución. No me ofenda, tampoco. Y sin duda alguna que hay un robo de imagen, uso inapropiado de la imagen. ¿Qué robo de imagen? Robo de uso personal. Y no es tan inteligente, porque robarles los implantes usados y ponérselos a ella es síntoma de una falta de inteligencia total y absoluta. Decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad. Espero que estés dando mucho amorcito. ¿Por qué? Porque 300 mil robos de imagen. No. He dicho. Envidia, envidia. Gracias, señor. Deja, corté, déjate, confidado. Y tú que se lo más se pueda. Respeten para que lo respeten. Y que Dios nos amare hasta el próximo día. Y gracias. Bueno, me he hecho y me he hecho y... Y nada, y no sabes cómo catar. Estoy loco, esta mujer me volvió loco y perdió trabajo por ella. Por eso yo exijo que ella me mantenga de por vida, porque por...